Anoche soñé contigo, quise correr a tus brazos Quise venirte conmigo, como lo hacía en el ayer Tu recuerdo, tu recuerdo aún, aún vive en mi corazón Y así te canto, con mucho cariño Karen Ríquez y la Excelencia Musical Anoche soñé contigo, quise correr a tus brazos Quise tenerte de nuevo, como lo hacía en el ayer Anoche soñé contigo, quise correr a tus brazos Quise tenerte de nuevo, como lo hacía en el ayer Sé que esto no es un sueño, que cuando me despierte Seguramente no estarás No quiero despertarme, quiero seguir soñando En tus brazos quiero morir Sé que esto no es un sueño, que cuando me despierte Seguramente no estarás No quiero despertarme, quiero seguir soñando En tus brazos quiero morir Eso Anoche soñé contigo, quise correr a tus brazos Quise tenerte de nuevo, como lo hacía en el ayer Sé que esto no es un sueño, que cuando me despierte Seguramente no estarás No quiero despertarme, quiero seguir soñando En tus brazos quiero morir En tus brazos quiero morir Sé que esto no es un sueño, que cuando me despierte Seguramente no estarás No quiero despertarme, quiero seguir soñando En tus brazos quiero morir En tus brazos quiero morir ¡Y esa guapia ¡Dios! ¡Adiós! 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 Solo no quisiera llorar Si en otros brazos tú ya estarás Me moriría Tal vez si logro despertar Y de nuevo te vuelvo yo a buscar En la realidad Solo no quisiera llorar Si en otros brazos tú ya estarás Me moriría De arriba Eso Tu recuerdo Con Karen Ríos Eso 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 Y que viva nuestra turrentada Vamos excelencia musical ¡Gracias! 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 ¡Gracias!